Música Nosotros vamos a buscar que se respete obviamente el tratamiento, que debe tener una minuta que está llegando de cámara de senadores y que apenas el día de mañana martes conocerá el pleno. Y también apoyaremos la decisión de que esta minuta se vaya a la Comisión del Trabajo que deberá de citar a sus integrantes para desahogarla. Buscando siempre el que exista a través de lo que es el talento de los políticos que ahí coinciden, un acercamiento para buscar resolver las inconsistencias o el enriquecimiento que deben de sufrir cada uno de estos artículos que están hoy a debate. Reitero que el grupo parlamentario del PRI votará en el mismo sentido que lo hizo el grupo parlamentario del PRI en el Senado. En los artículos que se votaron a favor, que es en el tema llamado transparencia, que lo único que sucedió es que hubo una reubicación de lo que nosotros ya traíamos en el artículo 371. No obstante, confiamos en que la redacción del Senado sea la mejor y apoyaremos estos artículos que nuestro grupo parlamentario del PRI en el Senado votó a favor. Como también lo haremos consistentemente en los artículos que fueron votados en contra. Bueno, los grupos parlamentarios en el Congreso están en plena libertad de buscar coincidencias para aprobar modificaciones a la ley o hacer nuevas leyes. Entonces, yo no puedo estar en contra del trabajo político que lleven a cabo. Si es para coincidir a favor del país, a favor de México, ojalá y esta no sea la única ocasión en que pueda coincidir el PAN y el Partido de la Revolución Democrática. Y que de esa manera, pues podamos ir caminando hacia el futuro. Creo que no se parecen mucho, pero en algún momento, pues habrá de tener alguna fórmula de convivencia pacífica entre ambos. Y el PRI seguirá buscando que a través de la política nos acerquemos en las posiciones, por más encontradas que éstas parezcan. De tal suerte que hagamos del trabajo parlamentario en el Congreso, en la Cámara de Diputados en específico, algo de que enorgullecernos. El grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados se encuentra en contacto permanente con el equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto. A fin de buscar que cumplamos con el propósito que definimos del grupo mayor en Cámara de Diputados. Ser el partido que acompañará en el gobierno al presidente Enrique Peña Nieto a partir del primero de diciembre. Pues sería muy difícil sacar a los políticos de donde se encuentran de hace 40 o 50 años. Yo le estoy hablando por los políticos que hoy representamos al PRI en Cámara de Diputados y todos tenemos la mirada puesta en un futuro mejor para México. Difícilmente en la Cámara de Diputados podríamos pasar sin estas declaraciones, como también lo hace Cámara de Senadores, sin darles a ustedes motivos por qué diseñar, que puede haber, o hablar, o escribir, que existen diferentes puntos de vista sobre las diversas leyes que aquí estamos nosotros abordando. La Cámara de Diputados en sí misma tiene una forma de gobierno y también tiene un reglamento y una ley orgánica que debe de respetar, de tal suerte que nosotros estaremos buscando que esto se cumpla. Y el reglamento y sobre todo la ley orgánica y el envío que nos hizo la Cámara de Senadores de esta minuta no deja lugar a dudas de que está sustentado en el artículo 72, fracción E, que obliga a que nosotros lo mandemos a la Comisión del Trabajo, que la Comisión de Trabajo inicie los arreglos y las pláticas necesarias a fin de acercarnos a una conclusión que se llame dictamen y que conozca posteriormente el pleno de manera afortunada. Gracias. Sí, no he tenido contacto con ningún miembro de este Consejo, no los conozco. Es una función que desempeña la Junta de Coordinación Política que habrá de dar respuesta al mismo. Próximo, presidente. No, debería de entenderse como el trabajo responsable del grupo parlamentario del PRI, que va a buscar que exista una reforma laboral que le ayude a México a salir de su atraso y sobre todo de la mediocridad en la que ha estado sumido en los últimos años en materia de empleo y sobre todo desigualdad y pobreza. Habrá una reforma laboral que creo que el que más le interesa es al presidente electo Enrique Peña Nieto, que asumirá el próximo primero de diciembre, el presidente Felipe Calderón, pues ya para esas fechas estará observándonos desde otro lugar mucho más tranquilo y cómodo. Y en este caso yo estoy seguro que el trabajo de acercamiento entre los diversos grupos parlamentarios en Cámara de Diputados ya se ha iniciado. Hemos conversado con todos ellos, no nada más con el Partido Nueva Alianza, sino también con el Partido Verde, con el Partido Acción Nacional, con el Partido de la Revolución Democrática, con el Partido del Trabajo y con Movimiento Ciudadano, queriendo encontrar nuestras coincidencias a fin de que en la Comisión del Trabajo veamos quizá una nueva redacción para algunos de estos artículos polémicos y con eso logremos un consenso que permita decir que tenemos una ley laboral para México hecha con corrección y sobre todo con una visión de futuro y enorme responsabilidad. Si yo les respondo a mis buenos amigos del Partido de la Revolución Democrática que ellos no necesitan de mi ayuda para dividirse, con ellos solo basta. De tal suerte que no haré de ninguna manera un trabajo que no sea el que me lleve a que impecablemente podamos sacar una ley laboral que le sirva al país. Y estoy seguro que ahí ellos van a coincidir. Hay algunos otros puntos en los cuales tenemos visiones encontradas, pero trataremos de resolverlos a través del diálogo. No conozco los términos de la iniciativa anticorrupción, pero estoy seguro que serán para bien. Yo creo que cada una de estas iniciativas y reformas deben deberse en lo particular y específico en la importancia que tienen para el país. Ya tendremos oportunidad de opinar sobre otras reformas que son necesarias para que México salga adelante. Yo creo que aquí en Cámara de Diputados lo que debemos de hacer es trabajar con responsabilidad. Muchas gracias.